¿Somos más felices solteros o en pareja? Yo digo que las dos. Yo, bueno, yo llevo cinco años soltero. Falleció mi pareja hace cinco años. Y este... Ya necesito a alguien en mi vida. Oye, ¿y le entrarías a alguna app? Ya sabes de esas apps para parejas y tal. Sí. ¿Ya entraste, verdad? ¿Y cómo te fue? Sin comentario. Solteros, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, como que tienes más libertad o cosas así. Oye, ¿y le entrarías a las aplicaciones para encontrar pareja? No sé, creo que no. Creo que soy más como de contacto, bueno, así de estar de persona a persona. En pareja. ¿Por qué? Porque puedo compartir mis pasiones. Oye, ¿y le entrarías a alguna aplicación así ya sabes para buscar pareja o algo? Quizás sí, pero ahorita como ya tengo, no. Es que hay muchas cosas que ver. Porque, por ejemplo, si estás soltero, pues puedes hacer muchas cosas. Puedes salir con amigos. No estás como que dependiendo de la gente. Pero si estás en pareja, pues disfrutas así estos momentos como regalarle flores a alguien o llevarle comida. Yo digo que 50-50. Yo digo que es mejor en pareja. Porque así no solo dedicas el tiempo para ti o tus amigos o familiares, sino para alguien más que vas a apreciar. ¿Y le entrarían a estas aplicaciones para encontrar pareja y eso? Yo no confío en la gente de internet. ¿Y tú? Tampoco. ¿Te da miedo? La verdad, sí. Y luego dicen tener sus perfiles y dices, ah, no, pues está bien, ¿no? Y cuando ves es un señor de 50 años, ¿no? Entonces, no, no autorizo. No, 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 no ¡Gracias!